Conexión Argentina-México Solo expreso mi rap a dar sobre el micrófono Al ritmo de este son yo tengo el don Voy sacando líricas para aumentar otra canción Así es como sueno yo desde la ciudad del sol, cabrón Y es que las críticas para mi son alimentos Solo son pendejos que no tienen mi talento En el beat me adentro, pa' dentro de la base Te muestro como diante cuando plasmo mis letras Sobre la tinta quieren igualarme Pobres basuras me dan risa que no podrás con mi lírica Tus rimas son patéticas, las mías son magnéticas Letras que se pegan a mi cuaderno Hago R.A.P. solamente para crecer Quiero influir más en el tema Con nuestro hip hop dañamos tu sistema Y es que son varios, varios adversarios Que quieren igualarme en el intento Se quedaron pues nunca podrán ganarme Rap, rap, rap Para siempre es de igual Se queda plasmado en tu mente Haciendo rimas con pureza que penetra en tu cabeza S.L.I.C.K. Papá, te deja la muestra Yo, 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 yo Entrando en esta base Dando clases, con clases Acompañando a mi hermano mexicano Aquí desde latinoamericano Así sigo y lo vivo Movimiento urbano y no paro Demostrando con mis rimas mi talento Rap cien por ciento Aportando el movimiento Cruzando las fronteras El R.U.M.A. y el S.L.I.C. Se la juegan Rimas que pegan y verteras Se la espera Rap, rap Y la calle gira Rimas duras, duras, sin censura Hip hop mi cultura Sin duda Mi flow de T.M.C. La llaman a dos B.C. P.C. tiene P.C. Tiene P.C. Dos M.C. El Hip Hop su pasión Casando sensación Con el mic en el corazón En esta base me deslizo Tengo un rebaño por el piso Y eficacia o piso Soy claro y conciso Sentido Vivido Llegaron los auténticos Cabrones con estilo fino Mientras pensando Se dando el rap adelante Rimas pero en trato Es con estilo elegante Tirando por trincante Mostrando que es lo santo Rap sin frontera Es el rap sin bandera Nena, nena Yo, yo, yo Unicode еч weakness Llegaron los auténticos Unicode Cuatro Unicode 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 Llegaron los auténticas Unicode 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 C Wide Unicode Unicode